Bueno, vamos a discutir la sesión 1.2, ecuaciones lineales en una variable. Una ecuación es un enunciado que establece que dos expresiones algebraicas son iguales. Entre las expresiones tenemos una identidad, y una identidad sería el caso de una muy conocida, x al cuadrado menos 9, esa expresión es idéntica, es igual a x menos 3, x más 3, y esa sería una identidad. Es una identidad porque para todo valor de x, x más 3, x menos 3, para todo valor de x, estas dos expresiones son las mismas. Eso es bien importante. Ahora, una expresión condicional sería la siguiente. Una expresión condicional, si yo dijera x al cuadrado menos 9 igual a 0, ya esto es condicional porque solamente hay dos valores, que los vamos a verificar, que hacen esto cierta. Son x igual a más o menos 3. Veamos, si yo sustituyo 3, 3 al cuadrado menos 9, debe ser igual a 0, y es correcto porque 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0. Ahora, si sustituimos negativo 3, negativo 3 al cuadrado, también es 9, y menos 9 va a ser 0, o sea que una vez más tenemos que 0 es igual a 0. Por lo tanto, es una ecuación condicional, porque no todos los valores son ciertos, solamente para un grupo de valores, que en este caso es más o menos 3. Vamos ahora a hacer lo siguiente, vamos a definir que es una ecuación lineal. Definición de una ecuación lineal, dice una ecuación lineal en una variable x, es una ecuación que puede ser escrita en la forma estándar, ax más b es igual a 0, donde a y b son números reales, y a no puede ser 0, porque si a fuera 0, no tenemos una ecuación lineal. Ahora, yo lo que voy a hacer es demostrar que esto tiene una solución única, pero les recomiendo que ustedes lo hagan a este ejemplo por ejemplo, como el que voy a hacer después. Quiere decir que si yo estoy buscando que ax más b sea igual a 0, vamos a sumar el opuesto de b, o sea que ax más b más el opuesto de b va a ser igual a 0 y el opuesto de b. Ahora, aprendimos en clase que esto es opuesto, por lo tanto es 0, o sea que ax es igual a lo opuesto de b. Y lo que usted diría, divide entre a o multiplica por el recíproco, que es 1 sobre a. Como habíamos explicado en clase, y entonces tienes ax sobre a es igual a puesto de b sobre a. Ahora, hemos dicho bien claramente que a no puede ser 0. Como a no puede ser 0, usted puede cancelar aquí. Y tenemos que la solución en x es igual a lo opuesto de b sobre a. Esta solución es para todas las ecuaciones lineares, pero realmente no es algo que uno hace comúnmente. O sea, uno lo que hace generalmente es resolver ejemplos particulares de la manera más común. O sea que, vamos a hacerle un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que 3x más 8 es igual a 0. Según lo que hemos aprendido, pues la solución sería menos 8 tercios. Pero lo que yo voy a hacer con ustedes es demostrarles que funciona igual. O sea, yo sumo lo opuesto. 3x es igual a menos 8. Divido entre 3 y equivale negativo 8 tercios. Y esa sería la solución. O sea que toda la ecuación lineal en una variable la podemos resolver. Yo no tengo preferencia. Realmente yo creo que sería bueno que ustedes resuelvan uno a uno. Sería lo mejor. Entonces, ahora vamos a pasar a algunos ejercicios de práctica. Yo quiero resolver esto que dice 4y más 2 menos 5y es igual a 7 menos 6y. No sabemos si es una ecuación condicional o una identidad. Así que vamos paso por paso. Variables iguales. 4 menos 5 es menos y o opuesto de y. Más 2. Va a ser igual a 7 menos 6y. Ahora, movemos, o como ustedes dirían, pasar, que no me gusta porque realmente sumamos los opuestos, las variables hacia un lado y las constantes hacia el otro. Lo que usted dice pasar simplemente está sumando el opuesto. Note que es opuesto de 6y, o sea que esto sería opuesto de y más, porque si era menos, es más 6y. Ahora, tengo 7, y si aquí era más 2, va a ser negativo 2. Ahora, 6 menos 1 es 5. Y 7 menos 2 es 5. En este caso, como ustedes dicen, podemos dividir entre 5 o multiplicar por un quinto. Yo para practicar, para que ustedes vean lo que hacemos, escribo un quinto, pero realmente es lo mismo que ustedes hacen de dividir entre 5 como explicamos en clase. O sea, que y es igual a 1. Si yo no me equivoqué, si todo está bien, esto dice que es una ecuación condicional, que 1 es la única solución. Vamos a verificar. Si es cierto que 1 es la solución, tendríamos 4 por 1 más 2 menos 5 por 1 debe ser igual a 7 menos 6 por 1. 4 por 1 es 4, más 2 son 6, menos 5 sería 1. Y aquí tenemos 7 menos 6, que es 1. Y efectivamente, 4 más 2 es 6, menos 5 es 1, 7 menos 6 es 1. Y quiere decir que es una solución y que es una ecuación condicional. Tienen una solución. Ahora vamos a pasar este tipo de ejercicio bien importante, porque aquí tengo un denominador. Pero antes de empezar a resolver, nosotros discutimos en clase muchas veces que no hay división por cero. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos decir, x no puede ser negativo 4. Si la solución sale negativo 4, tenemos que eliminarla. No es solución, porque negativo 4 daría división por cero. Entonces, hacemos lo siguiente, denominador común. O sea que yo tengo denominador común, voy a escribir el denominador, que es x más 4. Y sumo los numeradores, x más 4, pues sumamos x más 4. Más 2, y eso supuestamente debe ser igual a cero. Pero ahora, nosotros hemos dicho que x no puede ser negativo 4. Como x no puede ser negativo 4, podemos cancelar. Esto sería 1 más 2, que debe ser igual a cero, por lo cual no es. Quiere decir, 3 no es igual a cero. No tiene solución. Vamos a pasar a este otro ejemplo, que dice resolver 1 sobre x más 2 sobre x menos 5 igual a cero. Primero que todo, vemos, x no puede ser cero, porque sería división por cero. Y x no puede ser 5, porque sería división por cero también. Y ahora tenemos un problema, porque no tenemos denominador común. Entonces, esto que vamos a hacer, se lo deben de aprender mucho. Y es bien fácil. Vemos que el denominador es x. Pues voy a multiplicar por x y lo puedo hacer, porque x no es cero. Y veo que el otro denominador es x menos 5. Y hago, multiplico por la multiplicación de esos denominadores. Ahora, x va a cancelar con x. Por lo tanto, me va a quedar x menos 5 por 1, que es x menos 5, más 2, este 2 que está aquí. Y ahora, x menos 5 va a cancelar con x menos 5 y me queda x. Y x lo vamos a multiplicar por 2 y va a ser cero, porque todo por cero es cero. Y eso nos resuelve, es cero por x, por x menos 5 es cero. Y ahora, sumamos. 2x más x, son 3x. Menos 5, sumamos el opuesto. O sea que 3x es igual a 5. Dividimos entre 3, voy a escribirlo así. Sabemos que estamos multiplicando por un tercio, pero para repasar lo que ustedes saben. Y x vale 5 tercios. Esa es la solución de este ejercicio. Les recomiendo practicar esta técnica, que voy a poner una estrellita aquí. Porque nos va a salir muchas veces en muchísimas clases. Ok, proseguimos. Y ahora hablamos el intercepto en x y y. Vamos a definirlo, aunque está en el libro y lo hemos hecho un montón de veces. Vamos a decir, ¿quién es el intercepto? Pues el intercepto en x es cuando y es cero. Y el intercepto en y es cuando x es cero. O sea, vamos a empezar con el a con el ejercicio a y entonces vamos a buscar el intercepto en y. Ah, pues si hay el intercepto en y eso implica que aquí se me quedó una x que x es cero. Ah, pues si x es cero solamente cogemos y que es igual a 12 por 5 x es cero sustituimos todo número por cero es cero y y vale 12 y como aprendimos en clase esto es el par ordenado cuando x es cero y es 12 Ahora vamos a buscar el intercepto en x Ah, pues el intercepto en x implica que y es cero y como y es cero tenemos la expresión que está aquí y es igual a 12 menos 5x o sea que ahora va a ser cero porque y vale cero es igual a 12 menos 5x y ahora sumamos el opuesto ¿verdad? como usted diría que pasa para acá pero recuerde que está sumando el opuesto o sea que 5x es igual a 12 divides entre 5 y x vale 12 vamos a regalar ese 2 que quedó feito 12 quinto y como hemos aprendido pues entonces el par ordenado del intercepto en x x vale 12 quinto y y vale cero y ahí hemos encontrado los interceptos en x y y de esa expresión ahora vemos esta expresión que está aquí vamos a hacer lo mismo o sea que si busco el intercepto en y pues implica que x vale cero intercepto en y implica que x vale cero sustituimos a x por cero o sea que tengo 8 por cero entre 3 más 5 menos 2y igual a cero ahora 8 por cero 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 dividido entre 3 cero o sea que solamente tengo 5 menos 2y igual a cero sumo lo opuesto o sea que 5 vale 2y dividimos entre 2 y y acuérdense que es una igualdad lo puedo escribir lo puedo escribir en este orden vale 5 medios y que hemos encontrado que cuando x es cero cuando x es cero y vale 5 medios y ese es el intercepto en y ahora recuerde una vez más el intercepto en x implica que y vale cero ah pues lo mismo sustituimos cuando es cero tengo 8 tercios de x más 5 menos 2 por cero es igual a cero ah pero 2 por cero es cero o sea que realmente lo que tengo es 8 usted también dirá porque el dijo 8 tercios de x es lo mismo que decir 8x entre 3 es lo mismo más 5 es igual a cero recuerden que tenemos esta sola variable x es la que vamos a despejar es lo que estamos buscando el valor de x es lo que queremos porque el valor de x nos va a dar el par ordenado que estamos buscando así que vamos a hacer lo siguiente sumamos el opuesto que es negativo 5 o sea que 8 x entre 3 8 tercios de x es igual a negativo 5 ya habíamos aprendido en clase que queremos el inverso de 8 tercios pero está multiplicando el inverso multiplicativo como usted diría que tengo que hacer para cancelar pues fácil multiplicamos por 3 octavos toda la expresión este 3 octavos por 8 tercios es 1 o sea que esto nos va a dar x ahora 3 por 5 es 15 más por menos es menos o sea que sería menos 15 y 8 por 1 es 8 y este sería nuestra solución quiere decir para finalizar que cuando x sea menos 15 octavos y va a ser cuando usted dijo cero y ese es el intercepto en x y con eso terminamos un poco más el repaso que queríamos hacer de la sesión 1.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3